¿Rápido, rápido? Sí, sí. Ok, bueno, me llamo María Cristineda. Víctor Millán. Y estamos aquí muy interesados en todo el programa que se ha presentado en el Centro de H. Santa Última. Estamos sorprendidos de la calidad que hemos visto de las instalaciones. Y bueno, al margen de nuestro quehacer o de mi quehacer profesional en el ámbito de la danza, porque he venido a ver las instituciones artísticas en cuanto a danza árabe, danza, hindúes, hemos encontrado propuestas verdaderamente maravillosas, ¿verdad? Y sobre todo, tres instalaciones de primer nivel. Les ha gustado mucho. Está muy bien, muy bien. Ustedes que han estado viniendo los tres días, ¿cómo han visto la asistencia de las personas a los eventos? Pues ha sido, ha habido gente, pero ojalá hubiera venido mucha más gente porque el esfuerzo lo merece. Yo he visto, yo vi difusión, incluso en el metro lo llegué a ver, creo que por eso vine. Y verdaderamente sería muy bueno que la gente se interesara más, porque son espectáculos que valen mucho la pena ver, porque el curso además, y que verdaderamente nos ampliaría la posibilidad o el escenario, el panorama de las formas de divertirnos en esta ciudad. Una cuestión más, ¿y la cantidad de jóvenes que han visto en estos tres días? Una buena profesión de jóvenes. Tanto en el público como en el escenario, y es gratísimo ver a pobrecitas, a pobrecitos, explorar las diversas áreas del arte, de la danza, y bueno, y lo que ello implica, lo que conlleva en su vida. Y sobre todo, nuevas propuestas. Nuevas propuestas ayer. Enyer vimos, por ejemplo, a unos muchachos en Masil Chino. Qué impresionante, qué cosa tan maravillosa. Hoy vimos, por ejemplo, también a la Compañía Americana de Danza Folclórica. Qué increíble nivel, de verdad, ¿eh? O sea, además gratuito. Gratuito, y en realidad uno que ha tenido oportunidad de estar por ahí en el mundo viendo algunos shows, hay cuestiones que hay que hacerle discusión a esto para que podamos, para que venga la gente, para que venga a verlo de manera gratuita, que vea lo que se está haciendo, y que vea también cuáles son sus propias posibilidades al integrarse al arte de los servicios que hicieron. Pues les agradezco mucho. Gracias. Gracias.